¡Con la ilusión! 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 ¡Vuelve amor! ¡Regresa ahora! Sin ti descubrí que esta vida no es vida Si me dejaras yo te haría feliz por el resto de tus días Como quisiera poder dibujar un camino Que nos lleve hacia un mismo destino ¿Por qué no es tan sencillo aceptar esta cruel realidad? ¿Dónde tú ya no estás? Y yo sé que duele tanto mi amor Este vacío que se queda entre los dos ¿Qué va a hacer de mí sin ti? ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! ¡Vuelve amor! Gracias 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 Gracias